En el piso Ya voy, ya voy que se me enredó el carro Chiquita, chiquita Bueno, buenas noches a todos Qué alegría verlo hoy porque quiero lleno Ojalá no sea por el tema Como siempre antes de empezar la charla de hoy Invitarlos a lo que hay la próxima semana Y lo doy porque quiero Estamos en el mes de los seis años De lo doy porque quiero Compartiendo conocimiento El día martes va a estar Diego Aristizabal Que es el nuevo director de la fiesta del libro y la cultura Con los libros humanos Ya las charlas que quedan del mes Son en Victoria Regia En el parque del poblado Y allá va a estar entonces Diego Aristizabal Y va a estar Gil Leza Ruiz Con la columna vertebral El meandro de la vida humana Ella es terapista física y maestra de yoga restaurativo Eso es lo que tenemos la próxima semana También recordar que lo doy Vive del aporte voluntario Va a pasar un tarrito hoy porque las calcomanías Que siempre pasamos Las estamos Estamos sacándolas de los seis años Y se nos ha retrasado un poco La llegada de los stickers Pero bueno Santarro del aporte voluntario Que lo rotamos en la mitad de la charla Y bueno De nuevo a Diana Núñez Se lo doy porque quiero En la Pascasia Ella es fundadora del sexurero Especialista en tantra y sexualidad somática Con sexualidad meditativa Y sagrada en pareja Muchas gracias Y un aplauso para ti Bueno, hola ¿Cómo están todos? Muy bien Con toda la energía Quiero hacer como un sondeo rápido Para ver con qué público me encuentro Parejas que vinieron en pareja Levante la mano Listo Solteros Quiero saber quiénes están solteros Listo Pero así ¡Uh! ¡Tal cual! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Uh! Ok ¿Con hijos? ¿Con hijos? Vean el número Otra vez Otra vez con hijos ¿Listo? Perfecto Bueno, muy bien Ahí ya más o menos voy Como encontrando El público ¿Qué? ¿Yo dónde tengo ese cosito? ¿Perdón? Estas cosas siempre se me olvidan Bueno Mi nombre es Diana Núñez Yo soy fundadora de Sexurero Y hoy les prometo Que vamos a tener un espacio corto Pero sustancioso En donde van a aprender Varias técnicas y prácticas Para vivir una sexualidad Más meditativa y sagrada ¿Cierto? ¿Han escuchado del tantra? ¿Sí? Perfecto ¿Quién ha hecho algún taller O ha tenido alguna experiencia tántrica? Muy bien Me encanta porque El destino me está trayendo La posibilidad de ser como Una puerta de entrada O la introducción Pero créanme que hay muchos caminos Muchos maestros Hoy yo tengo el honor De estar con ustedes Y primero quiero agradecerles Por decidir venir acá O sea, hoy ¿Qué día es hoy? Pues Me han dado Porque lo quieren Esta posibilidad De estar con ustedes El tráfico Y estar aquí sentados De verdad Les quiero mandar Todo mi amor Y créanme que yo le meto Toda la energía Porque este espacio Así como lo ven No solo voy a ser yo hablando No esperen de mí Una gurú que hable y habla Sino que va a ser Un espacio muy interactivo Que vamos a construir ¿Quiénes? Todos nosotros Entonces la primera cosa Que les pido Es suelten las expectativas Y es que quiero ir Completamente abiertos Y generosos Con este tema Segundo Si los llamo a la tarima Participan Ya estoy mirando caras Listo Y tercero Lo que les voy a mostrar Que lo voy a tratar de hacer En un tiempo Maravilloso Record Darlo en una hora Lo voy a dar en una hora Quiero que lo practiquen Al menos un poco en casa Listo Entonces bueno Estas son las diapositivas Que voy a tratar de usar Les cuento un poco de mí Yo hace cuatro años Trabajo este tema Yo empecé dictando Ahorita les decía Que me pasó con esta pareja Básicamente Si tú viste Como le recogí la chaqueta ¿No dice? ¿Sí? Y quedó Dios mío Yo empecé dictando talleres De empoderamiento femenino Seducción y sexualidad Entonces yo les enseñaba A las mujeres a caminar Cómo recoger algo Cómo coquetear Cómo tocar la mano a un hombre Cómo pedírselo en una hora ¿Sí? Y empecé dictando esos talleres Porque quería transmitir Empoderamiento femenino Y que se amaran ¿Sí? Yo no soy de Medellín Yo soy Santa Elena Pero mi familia es paisa Y tengo 27 años ¿No? Entonces Empecé estos talleres Y luego las chicas me dijeron Quiero que trabajes esto Con mi pareja Con los hombres Y yo Ay Dios Entonces empecé a hacer talleres A mí me encanta el masaje ¿A quién le gusta el masaje? ¿A quién no le gusta? Hay gente que no le gusta Que la toquen ¿Nadie? A ti te encanta, ¿no? A ti no te gusta que te toquen Ven aquí Todos te vamos a tocar Desnúdate Me encantaba el masaje Pero veía que Que las parejas Por lo general No se masajean tanto Y yo decía Qué rico que tu pareja Fuera el masajista Más delicioso del planeta Tierra ¿No te gustaría? O que tú tuvieras La técnica Para sentirte en control Y empecé a hacer talleres Hice un taller Que se llamaba Masaje erótico Y relajante Para parejas Y Se llenó Y construí como el espacio Las velitas Todo el momento maravilloso Y luego llegaron las parejas Ay no es que no nos gusta Porque soy muy famoso No quiero ir a un taller Puedes hacernos una personalizada Y yo Una personalizada De masaje erótico Entonces tuve la fortuna De ver a muchas parejas En su intimidad Desde solo enseñarle masaje Hasta verlos teniendo sexo ¿Sí? Pero yo no participando De hecho eso fue muy interesante Porque a veces yo llegaba A enseñar Y veía a la pareja ¿Cómo aprendo profe? Como botándome la energía La fantasía erótica Del trío Y yo Dios mío Sudando frío Y yo toda seria Yo respire No mira Utiliza los codos Ah así Yo Oh A veces me tenía que encerrar En el baño Y yo a respirar Porque algunas parejas Me pegaban una calentada Cuando no era profesional Y yo Dios mío Soy profesional Soy profesional Respiren conmigo Soy profesional ¿Les ha pasado o no? No me gusta No me gusta Y así sucesivamente Empecé a crear talleres Y el mismo público Me empezó a pedir más Tienes nivel 2 Tienes nivel 3 Y yo ¿Yo qué enseño en nivel 3? Imagínense cuál fue mi nivel 3 ¿Quién estuvo en algún nivel 3 mío? ¿Nadie? Enseñaba cómo sacarle el squirt A la mujer Así Y esos talleres Se ven así Porque eso es un tema Que yo lo hablo más En la charla De sexualidad femenina Ya voy a llegar Al tema tántrico Les estoy hablando De mi evolución Entonces dictaba Estos talleres Y era muy hermoso Porque era compartir La sensualidad La sexualidad Pero no el sexo Y era transformar la historia ¿Cierto? Y así fui transcurriendo Pero decía Necesito camino No encuentro Tierra Información Y me enteré De una maestra de Brasil La traje Convoqué un evento Que fue hipermasivo Y aprendí de ella El masaje tántrico Taoísta Y otras técnicas Que he venido enseñando Ella se fue Yo seguí practicando Sin embargo Me sentía muy sola Porque realmente creo Me arriesgo a decir Que en Colombia Somos pocos Y ya estoy feliz De que cada vez Hay más gente Y empecé a dar Estos talleres Y estos talleres Y tener muchas experiencias Porque por ejemplo Yo enseño algo Que se llama El masaje lingam Y el masaje yoni ¿Lo escuchan? ¿Lo saben qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Dime Son nombres tántricos Que se le dan A la zona genital Porque ya voy para allá Pero esta zona Somatiza mucho Y la gente quiere trabajar Sexualidad Pero ¿Dónde está la sexualidad? En todo el cuerpo Pero gran parte está Aquí ¿Cierto? Entonces Enseñando esto Aprendiendo esto Y a veces me llamaban Venga es que quiero Un masaje tántrico Así que usted se vista De De conejito Señor Ese no es el número Si quiero usted puede Llamar a otro lugar Pero no soy yo Entonces Empezar a entender Cuál era mi labor Y al fin de cuentas Me fui para Brasil Y hice un estudio De educación y sexualidad somática Y lo que les voy a mostrar yo Es técnicas para Ustedes han escuchado Por ejemplo Hombres que ustedes Son multiorgásmicos Que pueden tener Muchos orgasmos Antes de eyacular ¿Les gustaría? ¿Sí o no? Sí ¿Cómo? Dilo, dilo Sí Las mujeres también Les gustaría sentirse Más empoderadas ¿O no? De su sexualidad A mí me ha llegado Yo atiendo el cuerpo O sea Yo no soy psicóloga Yo soy comunicadora ¿Sí? Y educadora en sexualidad somática Y yo atiendo es el cuerpo ¿Cómo cambiando el cuerpo Podemos vivir un presente Mejor en la sexualidad? Y esto es para personas Que quieran expandir el placer Porque les digo Ustedes pueden sentir más ¿Han escuchado Los orgasmos totales del cuerpo? ¿Sí? Tú tienes cara orgásmica Confiésate ¿O han escuchado eso? Los multiorgasmos Los orgasmos de todo O sea Porque la sexualidad Realmente Es la energía De la creatividad Y la vida Por algo por ahí Creamos vida o no Entonces lo que yo quiero Es que con este espacio Resignifiquemos La sexualidad Para que Que pase No haya más parejas Que se aman Pero que luego me llegan Y me dicen Yo lo amo Pero mi deseo Ha bajado He perdido El deseo O Mujeres que me llegan Me llegan mucho Por ejemplo Me cuesta trabajo Llegar al orgasmo Pienso mucho Me ¿Cómo se llama eso? Me Me bloqueo De hecho Lo contrario Para la expansión Del placer Y la conciencia Es que Congelarse Y quedarse tenso Justamente hoy Atendí a una chica Divina De 25 años Que Para ella El sexo es dolor Entonces cuando va a tener Relaciones sexuales Su cuerpo reacciona De esta manera Tensa Entonces Es cambiar Esos patrones De conducta En el cuerpo Y empezar ¿A qué? A permitirte sentir El placer Porque el placer Es una herramienta curativa ¿O no les parece Que uno ¿Cómo queda Después de tener Una buena relación sexual? ¿Cómo queda? Con una respiración ¿O no? Ok Perfecto Entonces Eso es la búsqueda Yo les prometo a ustedes Que estas técnicas Las van a poder Practicar Y llevar a cabo Aquí para las parejas Porque también me llega Por ejemplo Hombres Jóvenes Muchos Disfunción Erección O sea Que quieren ser dueños De su eyaculación Pero no les ha sido fácil Y por lo general El 70% Es algo emocional Y algo que está En el cuerpo Se aceleran No respiran bien Y son muchísimas cosas Que generan esto Y Otra cosa que le quiero decir A la energía femenina Tenemos que aprender También a ser amorosas Con ellos Porque como estamos En esa tendencia Al feminismo ¿Cierto? Los hombres están De alguna manera Teniendo espacios A veces un poco más reducidos Para hablar de su sexualidad O que Ustedes entre ustedes No hablan tantas cosas Sobre la vulnerabilidad Como nosotras Nosotras No, mire Lo tenía así Me lo hizo así Y me besó O no O sea Créame que Su mujer Le ha contado En medio mundo Cómo lo tiene Cómo lo hace En cambio Ellos son unos caballeros Yo me muero Preguntándome a mi novio Cuéntame Cómo eran las otras No Y yo Ay Yo quiero saber ¿Sí? Entonces Ah, yo soy la que paso eso Entonces Esa es la promesa de hoy ¿No? Vamos a ser aquí Vamos a traer Algunas personas Una pregunta ¿Quién ha estado Mis charlas anteriormente Son talleres? Levanten la mano Ok, en su mayoría son ¿Quiénes? Por ahí vi unas manos tímidas Querubín Ok, listo Ey, ¿y quién eres tú? Ah, oh Tú eres Entonces, bueno Yo hago educación en tantra Y sexualidad somática Esos son algunos de los talleres Esos fue uno de los últimos Talleres intensivos Que realizamos Y ya llevo tres años Porque al ir a Brasil Yo hago talleres intensivos Terapias En pro de qué Crear espacios Profesionales Para que uno explore La sexualidad ¿Por qué? La dimensión de la sexualidad Es muy importante En el ser humano ¿O no? Pero dígame ¿Qué espacios hay Para estudiarla O educarse en ella? Hay Cada vez hay más Pero no hay los suficientes ¿Cierto? De hecho Así espacios En el que usted Puede hablar Libremente Mucha gente Hasta le da miedo La terapia sexual Porque dice Yo que voy a ir allá ¿Sí? Yo no necesito eso Eso se aprende espontáneamente Como instinto animal ¿No? Uno nace así Prácticamente Entonces Las experiencias Son las que llevan esto Y yo lo que les quiero mostrar Hoy con el ejercicio principal Es Primera cosa Que quiero romper Encuentra el placer Y el deseo Dentro de ti Suelta la idea De que el placer Está ¿Dónde? Afuera En un recurso externo En mi pareja Me encanta En me gustan las mujeres Que se visten de tal forma Las botas Los pies Los fetiches Los accesorios Todo eso es sexualidad creativa Pero se trata de sentir Adentro ¿O a ustedes no les gustaría Compartir la sexualidad Y tener siempre Relaciones plenas Salvajes Llenas de energía Y de chispas ¿Les gustaría o no? Bueno Y la mayoría los tenemos Pero les voy a decir una cosa Y ahí sí Algunos me van a mirar Como Uno puede sentir más De lo que ya siente Por eso yo estoy acá De hecho yo cogí el camino Del tantra Que es la sexualidad meditativa Y es Usted puede sentir más De lo que cree Puede tener orgasmos Más poderosos Puede utilizar la energía De los orgasmos Y ser un ser orgásmico Estaba atendiendo Una mujer De 50 años Que tiene hijos Varios Estuvo casada 17 años Ya estás divorciada De mi hijo Nunca he disfrutado La sexualidad Jamás Porque cuáles eran Sus creencias Cuando uno empieza a indagar Sus creencias eran cuáles Eso está mal Usted solo es para tener hijos Etcétera Y nunca la he disfrutado Y está haciendo un proceso hermoso E hicimos un ejercicio Que lo voy a mostrar aquí Porque voy bien de tiempo Y lo lograré Y para ella fue una liberación Increíble Saber que puede ser Un ser orgásmico Y me decía Imagínate que fui al banco Y me miró un hombre Y yo Y me dio pena Porque la chica de Villas Me estaba mirando Y él me miró Y luego salí Y me coquetearon Porque fue al taller Que fuimos nosotros Y estaba trabajando Que la energía orgásmica Como no ser Esa energía orgásmica Que atraiga todo Y a la vez que se sienta Súper que Empoderado De su sexualidad Y de sí mismo Porque la sexualidad Es lo mismo que la vulnerabilidad Y me acuerdo de otra chica Que fue y me dijo Bueno Ella Yo no lo sabía hasta después Fue al taller Y ella tuvo una especie de abuso Luego tuvo una situación sentimental En la cual Vino un bebé Y ella decidió Simplemente no tener ese bebé Y llevaba muchos años Sin permitirse Vivir la sexualidad O sea Cero Nada de sexo Después de lo que vivimos Dijo La sexualidad es mía Y se abrió A amarse A tocarse A explorarse Después de 11 años ¿De qué? De tensión Pero estoy hablando De esos casos particulares Como me llega el tipo Es que Ay No sé qué hacer Soy muy caliente Todo el tiempo Quiero estar como De una mujer Y siento esa energía Y por lo general Son hombres Que están así Productivos Creativos Que están aquí Y allá Igual mujeres Yo no puedo Con esta calentura Me habla Me pica Es como Usar esa energía Canalizarla Y lograr Todas las metas Que nosotros Queremos conseguir ¿Cierto? Entonces Este tema Se los voy a mostrar Al final Ese es el ejercicio Que les voy a dejar Para que lo practiquen ¿Dónde está el control? Ah ya Tengo muchos problemas Con este control Ah pero bueno Antes de esto Lo que decía Comparte esta energía Con el mundo Tú puedes compartir Esa energía De sensación orgásmica O a quién no le gustaría Hacer un orgasmo Caminando por la calle O sea No que vaya caminando De hecho En estas cosas tan curiosas De una charla para mujeres Yo hago charlas grupales ¿Sí? Con modelos en vivo Y demás Y la chica me contó Yo te quiero preguntar algo Bueno ¿Es malo o es bueno? Es que a mí me dan orgasmos Trotando Yo ay bendita sea Bendita sea Sale a tratar todos los días Me dijo Yo dejé ir al gimnasio Porque yo era la caminadora O sea Yo todavía Yo le dije ¿Sabes qué? Soy capaz de pagarte Por ver eso ¿No les parece increíble? Entonces Hay múltiples maneras Y a eso me refiero Con expandir el placer O alguien que cuente aquí Que tenga algo extraño Que le genere orgasmos No lo vamos a grabar Ahora en video ¿Alguien? ¿Ah? ¿Nadie? Algo extraño ¿Orejas? A ver ¿Quién le gusta que le toquen la oreja? Ajá A ver Los de la oreja ¿Los de la nuca? ¿Los del dedo gordo del pie? ¿Nadie? Ve yala Trae tu dedo gordo Bueno ¿Dónde está el chico Que no le gusta Que lo masajen No me digas Entonces Ahorita voy a hablar de este tema Vamos a empezar Por las claves del tantra Para poder mostrar un ejercicio Ojo Anoten así sea acá Que con esto Ya puedo mostrar Las prácticas Que vamos a hacer La primera es Ok El tantra Perdón Es Estar absolutamente presente Y reventar El ego Que tenemos Frente a la sexualidad Esa mente que habla Esa idea de que tú eres tú Que no es real Es estar en el aquí Y en el ahora Porque realmente Estamos muy afuera del cuerpo Se trata de Sentirnos O sea Todas las terapias Los talleres que yo trabajo Es para enseñarle a la gente Y mostrarle Cómo se puede sentir Y quien se siente Se puede sentir más Y quien se siente lo suficiente Puede ayudar al resto del mundo A sentirse ¿Sí? Que no tiene ninguna connotación sexual Entonces Autoobservación y escaneo Escaneasen ya ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está tenso? ¿Qué está diciendo su mente? ¿Está aquí? ¿Está ansiosa? ¿Está tranquila? ¿Cómo está su rostro? Suelten las manos Suelten las piernas Busquen liberarse un poco De la tensión del día ¿Listo? Niñas Ustedes con sus bolsos O sea No creo que vayan a quedarse Sin plata Si los sueltan en el suelo Eso Muevan la nalga Muevan eso Cuerpo Quiero que se relajen Y evalúen su cuerpo Un momento ¿Cómo están? ¿Presentes o no presentes? Muchas veces el cuerpo habla ¿Cierto? ¿Qué está diciendo tu cuerpo Frente a este momento? ¿Te ayuda a estar presente o no? Entonces Ahora Tomemos una inhalación Y una exhalación Y suéltan lo de la semana Hay que escanearse Y auto observarse ¿De qué se trata? ¿Siento ganas hoy? No Ayer me pasó con una chica Que le duele la penetración El doctor le dijo Tú estás muy estrecha Y es verdad Puede estar estrecha Pero realmente Es que está somatizando Una emoción Porque para ella Cuando me empezó a hablar De sexualidad Me hablaba así Como con esta Raya Yo le decía Dime la emoción ¿Qué tienes? Y ella Y yo Ok Tienes una vagina histérica Por eso te duele Ya he atendido mujeres Que han pasado por procesos Y les dolía Y lo que necesitaban Es aprender estas técnicas ¿Para qué? Para sanarse De hecho acá hay una presente ¿Puedo contar tu caso? Querubín Levanta la mano Querubín ahora me asiste Pero la conocí de una manera Muy linda Ahorita va a venir acá Ella decía Yo soy muy estrecha Me duele Cada relación sexual Era dolor fatal Para ella Tenía que sanar Muchas cosas ahí Emocionales Porque la vagina Y el pene Son una caja de Pandora Emocional Que guarda Y se expresa Somatizando Y hay que ¿Qué? Soltar Entonces cada uno De nosotros Somos sanadores De las zonas genitales Y del cuerpo De las otras personas Así de simple Pero como siempre Están como Guardado Pero bueno Vamos a mostrar No me tiras Como siempre está guardado Y escondido Y relegado ¿A qué? A muchas veces A que si se ve O si se toca Es para qué Penetración Sexo O Tener que dar placer ¿Sí? Entonces auto observarse Párense en un segundo Los que quieran Esto es voluntario ¿Nos ponemos de pie? Solo quiero que se acuerden Cómo se sentían en la silla Quienes quieran Quienes se quieren quedar sentados Siéntense Pero tienen la oportunidad De estirarse Por favor Eso Estírense Ahora vamos a hacer Un momento Esto Quiero que vibren ¿Vibren? ¿Ustedes han visto Lo que hacen los animales? Mi perro labra ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí lo han visto? Los animales no se mueren De estrés ¿Listo? A ver Vibren Moven esa pelvis ¿Usted está vibrando así? Venga muestre Venga muestre Venga Ahora Inhalen Más rápido Suerte Rápido Se sientan Alguien que me diga Cómo siente el cuerpo Ya Una palabra Desestresado Desestresado ¿Qué más? Liviano ¿Qué más? Alegre Uno de los tips Autoobsérvese Segundo Antes de tener relaciones O de masturbarse Active la energía sexual Eso lo aprenden más En espacios y talleres Hay mucha información Pero muchas veces Llegamos de A veces Estirar Bailar Moverse Sirve muchísimo ¿Listo? Lo otro Placer del corazón Y autotoque Hemos separado el corazón Un poco de los genitales De hecho De hecho De hecho Esa mayoría Hombres que vienen A mi consultorio O a terapias Que son así Hipersexuales Que están Con una Con otra Por lo general Son hombres Que están Ávidos ¿De qué? De amor De conexión De encontrar Alguien Que los Entienda Si tú eres Uno de esos Levanta la mano Por favor Levanta tu mano Ven Amigo ¿Cómo se Conecta? Ok Vamos a Tocar genitales Ahí donde están Ponte las manos Los genitales Y empieza a tocar De esta manera Mientras tú Estás teniendo Relaciones O si te quieres Tocar Tócate De hecho A veces da como Ahí vienen Las conversaciones ¿Qué? Que vergüenza ¿No? Hay uno que viene Y lo hace tímido No, agárratelo Agárratelo Tú el azul Agárratelo Agárratelo Como dicen El paquete Entonces Miren Yo no sé Yo no les puedo Mostrar esto acá Pero con una meditación Que yo tengo Que se llama El toque terapéutico He ayudado a personas A darse cuenta Que pueden sentir Orgasmos del corazón Y eso le cambia A uno la vida Por eso yo estoy aquí Ustedes son producto De mis orgasmos Fueron muy ricos De hecho ¿Tienen calor? Es que hablar De sexo Da calor ¿Cierto? Yo te vi ahí Toda caliente Entonces Hay que conectar Corazón Con sexualidad De hecho Si puedes tocar Los genitales De la persona Y a la vez Tener una mano ¿Dónde? En su corazón Es muy distinto Una cosa La energía sexual Femenina ¿Estoy hablando Muy alto? Ah Volumen Que por favor Le pongan volumen A esto Bueno Súbele Sube, sube Por favor Baja No mentiras ¿En qué estaba diciendo? La energía sexual Femenina Porque bueno El tantra busca La unión Y no la separación Nada de que Hombres y mujeres Genitales masculinos Y femeninos Son la misma cosa Con diferente forma ¿Sí? Uno se abrió Y el otro Se cerró A uno se le bajaron Los ovarios O los testículos Y a otros Se le subieron Pueden investigar Un poco más de esto Pero El tema es Somos unión ¿Cierto? Entonces Las mujeres O la energía sexual Femenina Necesita sentirse Amada Protegida Y cuidada Para Para abrirse Gracias Y dar sexualidad La energía sexual Masculina Necesita sentirse Deseada Deseada Necesita sentirse Aceptada sexualmente Para Dar amor Y a veces Estamos desbalanceados Porque Ay no Él no me cuida Entonces yo no le doy sexo Entonces empiezan Las parejas A tener esa Dicotomía Y esa situación La otra es Respiración Rápido En el tantra Solo por respiración Se puede tener orgasmos ¿Cómo respiramos en el sexo? A ver ¿Tú? ¿Perdida Súper perdida? Tienes una camisa Que dice Perdida Súper perdida ¿Cómo respiras? ¿Así? ¿O cómo? ¿Tú? ¿Cómo respiran? Hay gente que ni respira ¿Cierto? O Los hombres Por lo general Están Y luego Uno sabe que Eyaculó Porque hizo un medio sonido Y uno Ay, ay Sí sucedió Usted viniste amor O hay mujeres Yo he escuchado mujeres Pero bueno La respiración Es súper importante Para expandir el placer Todos Inhalen Y exhalen Por la boca así Traten de que sea con Abren la boca Como si bucearan Pásese en la lengua Eso sí no Ya gobremos Como para que se Ja, 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 ja Se ríe Puede uno tener Orgasmos Con risa Pero bueno Eso para taller O sea Hay una meditación Que se llama La meditación De la carcajada Y tú después De tanto reírte Sientes placer Porque se trata De desgenitalizar El placer Y Subirlo Porque la energía sexual Alimenta ¿Qué? Creatividad Proyectos Entonces cuando nos apoderamos De ella Tú eres casi que invencible Sexo es Dios Dios es sexo Listo Sí La espiritualidad Está en la sexualidad Solo que nuestra cultura La ¿A qué? De alguna manera Censurado Reservado ¿Qué más? La separan Perdón La separan Y no De hecho Adán y Eva Nunca los castigaron Por tener sexo Sino por desobedecer Ellos desobedecieron ¿Y qué? ¿Qué es un mito? Pues Pero no fue porque Tuvieron relaciones Y pasaron rico Yo creo que Dios Estaba bien Pero ¿Por qué te comiste La manzana del árbol? ¡No! Entonces la respiración Va a ser por la boca Empieza a tener una respiración Consciente Y tu sexualidad cambia Tú ya has escuchado esto Varias veces ¿Lo has practicado, Andrew? Sí ¿Cómo lo practicas? Muéstrame Solo por respiración Se sacan emociones Guardadas en el cuerpo ¿Sí? Realmente la respiración O sea Taller de respiración Que usted vea Háganlo Yo lo que quiero es Iniciarle este camino Para que usted sepa Que la sexualidad Hay que estudiarla Así como usted estudia La universidad Como estudia conducción Como estudia Lo que sea Física, química Habrá espacios Yo o cualquiera ¿Para qué? Explorar la sexualidad Y estudiarla Y llevarla a un nivel superior Porque ahí hay cosas Increíbles Esa es mi pasión de vida Por eso estoy aquí Es que eso es increíble Ahora, sonido ¿Cuáles son los sonidos En la sexualidad? Ah, ¿qué más? Ah, ¿qué más? Nada Ah, uff ¿A quién le llegó El audio de la chica? Es que el espíritu de Dios Nadie Yo lo he escuchado Como 60 veces ¿No lo han escuchado? El espíritu de Dios Perfecto Ese audio es buenísimo Porque ella está usando ¿El qué? El sonido Está cantando No está haciendo Los mismos sonidos de Ah, ah Entonces, jueguen Hagan sonidos diferentes Miren a la persona al lado Y háganle A ver Hágale como un tigre Ahora, hágale Quiero que hagamos Sonidos diferentes Ok Una persona del público Que diga Yo soy súper cohibido Con los sonidos Por ejemplo La gente que se sienta así No, no, no Estoy molestando Alguien que diga Yo soy cohibido Con los sonidos Me cuesta un trabajo ¿Quién? ¿Puedes venir? Gracias Todos lo vamos a apoyar Esto es un ejercicio Vea Yo lo voy a hacer De manera rápida Pero esto es súper terapéutico Una vez ¿Cuál es tu nombre? Juan Felipe ¿Cómo se llama? Juan Felipe Atendí mucha gente Pero este era un hombre Que había sido como O sea, tenía mucho La religión cristiana Que está súper bien Pero le habían dicho Que la sexualidad Que no, 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 no Entonces nunca ha hecho sonidos Jamás En sus 40 años Yo le dije Vamos a hacer este ejercicio Vas a inhalar por la boca Y al exhalar Vas a emitir cualquier sonido No necesariamente Sexual Puedes hacer palabras Vocales Rico, papi Y vamos a hacer como una película porno O lo que sea Entre tú y yo O sea, tranquilo No es de golpe Una película Donde tú Haz tus sonidos Y yo hago los míos Cierra los ojos Y empieza a sentirte Y este tipo empezó Y fue como si le llegara Una liberación Y se le encalambraron las manos Porque una de las cosas De los orgasmos de energía Es que a ti Se te encalambran las manos La boca Eres como Como que todo el cuerpo Es energía Y él era Me están encalambrando la boca Y yo siga 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 Haga sonidos No importa Aquí no hay vecina Aquí no hay hijos al lado Acá no hay papá Aquí no tiene que morder la almohada Porque nos estamos volviendo expertos En relaciones silenciosas ¿Cierto? Entonces va a inhalar Cierra los ojos Y todos vamos a imitar Los sonidos que él haga Ojo No me lo dejen tirado Eso es duro hermano Eso no se imagina Muy duro ¿Cierto? Él hace un sonido Y usted lo repite Entonces va a inhalar Y al exhalar Sueltas unidos ¿Qué se sintió? Rico ¡Aplausos! Hasta yo Hasta a mí me provocó Perdón con la mujer Disculpame Muchas veces el sonido O sea Empieza a hacer sonidos Y tu cuerpo físico Y energético cambia ¿Qué sentiste? Se me enfriaron las manos ¿Cuántos sonidos hizo? 10 5 Hace eso 15 minutos Juega O sea Puedes hacer mantras Puedes El espíritu de Dios Muchas gracias Ahorita te necesito Para hacer una grabación Y mandarla viral ¿Listo? Muchas gracias Aplausos de nuevo Para él Ahora Movimiento Ok La sexualidad Tiene algo que se llama La energía kundalini ¿La han escuchado? La energía kundalini Empieza ¿Dónde? En el sacro Cuando ustedes sienten Un orgasmo ¿Desde dónde llega? ¿Sube por dónde? Estoy haciendo Por la espalda Y baja O sea Es lo que hace es alimentar De hecho La energía orgásmica Coge de todos los órganos De tu cuerpo Y tú tienes Orgasmos internos O externos O sea El orgasmo interno Es el que tienes aquí Genitales Ovarios Testículos Y lo sientes como que ¡Achú! ¡Ay! Tuve un orgasmo Hay otro tipo de orgasmos Y es interno Acá Hay otro tipo de orgasmo Que es el orgasmo externo Y va a todo el cuerpo Se siente muy distinto No esperes que sea el mismo Que se sintió acá ¿No? Y tú lo mandas ¿A dónde? Al universo De hecho sirve como ley de atracción Tú puedes utilizar los orgasmos Para pedir lo que se te dé la gana ¿Listo? Entonces El movimiento ayuda mucho Les decía yo El caso de muchas mujeres O hombres Que he atendido Que de alguna manera Tienen congelamiento O tensión Y tú puedes empezar A sentir placer Desde ti Y yo les decía simplemente Muévete 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 Cambia tu cuerpo Para evitar que La tensión No les ha pasado Que se tensionen a veces O que la mente está Especialmente las mujeres ¿Están dónde? Esa mente parlanchina Hay que callarla Por medio de respiración Tú con tu pareja La ves pensando Amor Respira 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 conmigo Y practicas como él Entonces vamos a hacer Un ejercicio de movimiento Quienes quieran Podemos ponernos de pie Vamos a activar Energía Kundalini A mí me gusta que nos movamos Van a ponerse la mano En el sacro Que es el hueso sagrado Acá empieza la sexualidad Esto es un ejercicio De activación La otra mano La van a poner ¿Dónde? Adelante Ahí quiero que empiecen A pensar en la vergüenza Si la vergüenza llega O no llega Listo ¿Cómo es que lo tienes Que agarrar? Necesito cinco modelos Venga usted para acá Bueno Estamos saliendo en vivo O sea que alguien No tengan problema En salir A ver Cinco personas Para que vengan acá Ven, ven Diana, ven ¿Alguien más? Venta ¿Alguien? ¿Listo? Hombres Es un ejercicio muy sencillo Tenemos dos modelos Necesito tres más Ven, ven para acá Ven Tú Corea Venga Necesitamos gente Ahí pueden pararse Ahora Vamos a activar La energía sexual Ok, perfecto Gracias Mano aquí Mano acá Y vamos a semiflexionar Las rodillas Gracias Bien Ahí ya Y vamos a Uy, cuidado con este cosito Este maravilloso Control Me encanta A ver Ahora Inhalan Ojo Le van a agregar algo Acá Relajan La zona genital Y acá ¿Qué hacen? Contraen Hola maga ¿Cómo estás? Inhalan Acá contraen Los genitales O sea El periné Sí Aprietan Las nalgas Acá sueltan Esto les va a subir El calor Ahora Sin pena Tóquense en acá Va Respire Fuera la vergüenza No tienes que hacer así Vamos al tiempo Míralo al otro Voy a ir en el metro así Siga Siga ¿Cómo les decía? Tocar genitales a corazón Sin pena Y acá Suelten Muy bien, aplauso Ustedes se quedan aquí Muy bien, gracias ¿Qué sienten en el cuerpo? Fue nada, pero fue calor, ¿no? Obvio, van a decir Es que es un movimiento físico de más bla Sí, pero también estás activando La energía kundalini Que es la energía más sutil y poderosa de la tierra Tú luego puedes empezar a sentir Energía que sube Y puedes mandarla donde se te dé la gana Que estoy enfermo Usa los orgasmos para sanarse Me llegan las mujeres, es que me da pereza, no sé yo Si tú replanteas la sexualidad Como la oportunidad De sanarte ¿Sí? De empoderarte De conocerte Todo te cambia A la sexualidad Como es que nos gustamos Se le para, me le monto Hacemos posiciones Tenemos orgasmos Nos arronchamos Nos decimos Me encantó Que está muy bien Pero créanme Que hay otro escenario Completamente diferente Nada mejor que permitirse El erotismo y la conexión Y no necesariamente Siempre terminar en qué En sexo En penetración En eyaculación De hecho no hay nada más lindo Y les digo Mujeres Permitan que los hombres Decidan no venirse Es que si se viene Yo siento que tú No, ellos tienen derecho A guardar su semilla ¿Sí? Porque ellos Al eyacular Están Tirándole al universo Toda esa energía Y la idea es que ellos Se vuelvan dueños Y sean multiorgásmicos Y eyaculen cuando se les dé La gana Cuando ellos quieran Entregar esa energía Entonces no Tienes que venirte Quiero guardar mi semilla Para ti Y para nosotros Listo Vamos a mostrar un ejercicio Lo pueden hacer si quieren Ustedes no Bueno ¿Quiénes tienen pareja Ahí sentada Abajo? Todos Abajo No mentiras 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 Keru Y un voluntario Tú Ey Venga Ustedes de camisa de cuadros Hay un ejercicio muy lindo Y es aprender a conectarse ¿Cierto? Con Con la pareja ¿Sí? Entonces No, yo creo que esto Si es mejor con ellos Yo les quiero agradecer A los modelos Estar aquí presentes Pero ya les pueden Volver a su escenario Sí, sí, sí Vayan y háganlo Si están en pareja Lo pueden hacer ¿Quiénes están en pareja? Ok Hagan este ejercicio Es muy sencillo ¡Ah! Maravilloso Vengan para acá Ustedes dos Entonces ¿Cuáles están las claves Mientras tanto? Autoobservación ¿Qué más? Placer Respiración Sonido Y movimiento Hay que mover el cuerpo Para sentir mucho más Ahí vamos a ahondar ahorita Porque les voy a entregar En síntesis Un ejercicio que para mí Es la respuesta De cómo sentir placer Adentro y no Afuera Que no dependa de nadie ¿Que no tienes libido? Crea la libido ¿Que tienes mucha? Canalízala Sé dueño de tu sexualidad ¿Listo? ¿El beso tántrico ¿Lo conocen? ¿Cómo es? ¿Tú me dijiste que lo conocí de ese? Ah no Ah, me hiciste así Perdón Beso tántrico Se unen las Bueno, querubini ¿Tu nombre? Miguel Miguel, muchas gracias Van a unir las frentes Eso, acá Y luego van a abrazar a la pareja Tocando el sacro con una mano Y con la otra mano El ojo de Dios Ojo, sacro Sacro No, mentiras Pero hablando de ser Esto es una forma muy linda De conectarse Se aplica autoescaneo Entonces cuando tú estás uniendo acá Estás uniendo el tercer ojo Que es la glándula pineal Que es la inconsciencia Que es poder imaginar Y sentir al otro Cuando hay tanto nivel de conexión Casi que tú puedes Leer los pensamientos Y estás Donde inicia la energía sexual Y donde la columna vertebral Se une con qué? Con el cerebro Donde la energía llega y Ahora Inhalen Y exhalen Esto es un toque Hiper Mega Bello De hecho en los talleres que yo dicto Cuando la gente hace eso de una Porque muchas veces estamos con alguien Muchos años Pero realmente estamos desconectados Sin darnos cuenta O sea, lo tenemos tanto al lado Que nos desconectamos de alguna manera Entonces este es el beso tántrico ¿Se acuerdan? Te puedes ir a la discoteca Y decirle a alguien No, no te quiero besar Te quiero dar un beso tántrico Y ya Y ahora Inhalen y exhalen Y aplican respiración Sonido y movimiento Apliquen respiración A su voluntad Respiremos con ellos No los dejemos solos Y pueden aplicar movimiento Y si le agregan contraer Y soltar el piso pélvico O sea, que la vagina haga así Y el pene haga como? Así O así cuando está recto Eso Y pueden empezar a inhalar Y a exhalar el aire de la persona Listo Más rápido Cuando uno respira rápido Es para aumentar la sensación de placer Si el hombre por ejemplo Quiere ser dueño de su eyaculación Y postergar Puede respirar lento ¿Si? Pero esto es para sentir muchísimo más Y hay otro tipo de ejercicios Que se enseñan en los talleres Eso Ah, tan lindos No, respiremos Listo Ojo Silencio Lentamente se suelta Ahora Hay otras posturas Como por ejemplo El hombre se sienta Con sus piernas En flor de loto Y ella se sienta como? Encima abrazándolo Es una postura muy linda Porque la sexualidad tántrica Se trata de que? De la unión Y no la separación Entonces pueden corazón con corazón O hacer simplemente El beso tántrico Y lo mismo Y empezar a aplicar Algo que es Les digo Esta sociedad tiene algo Que se llama amnesia de pelvis Tenemos que empezar a activarla Y moverla Entonces ellos pueden Inhala De hecho en el tantra Tú puedes tener Relaciones sexuales En donde solamente hay una penetración Y hay quietud Absoluta Y puedes tener otro tipo de orgasmos Esto es súper De conexión Hagan sonidos esos Diferentes Eso Repitan La u es buenísima En serio Es que la i no es Gracias 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 Final Aplauso Aplauso Ok Ya se puede descolgar Estabas muy cómoda Colgada Muy bien Chicos Gracias De hecho De hecho hay unos ejercicios En tantra En donde se utilizan Diversos sonidos Para generar ciertas sensaciones Orgásmicas Si pueden bajar Yo ahorita te necesito Aquí Yo soy la dueña de esto Bueno Sana Empodera Explora Expande Le digo Sea que usted Sienta que tiene una sexualidad Tremendamente buena Busque sanarla Todos tenemos algo por sanar Desde las creencias O lo que adquirimos En el vientre Si Hay personas que ni siquiera O sea No tenemos la conciencia Que la manera en la que nacimos Como fuimos concebidos Toda nuestra historia Desde pequeños Nos ha hecho mella Yo tengo hombres Que sienten vergüenza En masturbarse Por ejemplo Porque cuando eran chiquitos Alguien los vio Y les dijo Eso está mal O les tocaba hacerla escondida O estaban con los primitos Y todos juntos Felices Y algo Si O entre primitos Tocándose O mujeres que se tocaron Con algún peluche O alguna almohada Y el papá o la mamá La regañó O ellas mismas sintieron De hecho yo fui una de esas Yo mi primera masturbación Que me acuerdo Fue a los ocho años Con los chorritos de la piscina Entonces yo nadaba Y me ponía en el borde De la piscina Y yo era Yo qué es esto tan rico Y me iba Y seguía nadando Porque se me ponía sensible Y buscaba y buscaba Y hasta que un día Vi a mi hermano Que me miró así Adiós masturbación Yo no sabía qué era Y me generaba mucha rabia Que no me durara más La sensación de orgasmo Y luego En muchos ejercicios Tántricos Y de sexualidad somática Me di cuenta Que a mí me generaba rabia O sea Que yo empezaba A tener relaciones sexuales Ya queriendo el resultado Ya queriendo el orgasmo No disfrutaba el proceso Y así era mi vida De hecho estoy liberándome de eso Quiero que Resulta O sea No disfruto el proceso O no te ha pasado conmigo La tremenda conferencia Y yo No, no estuvo bien Porque siempre en resultado Entonces la sexualidad tántrica Es sin expectativas Y sin buscar resultado Que no sea la eyaculación El placer Sino absoluta honestidad Vulnerabilidad Ser tú Simplemente qué Ser Sana Luego empodera Luego que tú sanas Empiezas a apropiarte de ella Para mí El mejor ejercicio es Autotoque amoroso O masturbación Quiero ir, por favor El autotoque amoroso Ok, lo contrario Para la expansión Del placer Es qué Que les dije La tensión Ahora tenemos unas técnicas Que son cuáles Respiración Sonido Movimiento Autoobservarse Conectarse Muchas chicas O chicos A ver Este es un tema Que me encanta Yo tengo una charla Exclusiva De masturbación Básicamente Muchas mujeres No lo hacen Algunas sí lo hacen Pero pasa mucho en Medellín Voy a hablar en rasgos generales De que no lo hacen O no les gusta tanto O se sienten culpables O mujeres que me dicen Mi pareja se estaba masturbando Al lado mío Pero yo estoy con él Siento que no soy suficiente Y la masturbación Es el acto más auténtico Y bello Con el que tú te puedes explorar Y potenciar tu sexualidad Si la haces conscientemente Y no Ah, es que yo me masturbo Porque quiero descargarme O porque quiero relajarme O para poder dormir O porque tengo muchas ganas Bailé calientemente con alguien Entonces llegué y me masturbé Entonces primero Rompe los condicionamientos Segundo Autotócate ¿Cómo sería lo ideal? Primero Tocarse el cuerpo Eso Ella va a hacer lo que yo digo O sea Pon un espejo Mírate Y empiezas a respirar Y te empiezas a autotocar Haz un ritual Por velas Incienso Aceite Vino Estírate Tócate Y luego sí Explora Empodera Habla con la zona genital No llegues directo Lo del espejo es increíble Ese es el ejercicio Que yo más le mando a las mujeres Es que no sé No me siento empoderada Mastúrbate Perdón Autotócate amorosamente Mirándote en un espejo Y evalúa Sin miedo ¿Qué es lo que pasa en ti? Ay, me da perezo Me gusta que me toque mi parejo No siento nada Todo eso es información ¿Qué? Útil para Sanar Para que te empoderes Si tú te empoderas de tu placer Porque los orgasmos son tuyos Tú puedes explorar Y expandir Hay chicas que llegan Quiero juguetes Yo primero empiezo contigo Y luego ve para los juguetes Porque eso es creatividad Pero hay una chica Que llegó en estos días Ni siquiera me masturbaba Y mi novia me llegó Con un negro así Un consolador Un vibrayón Tranquila O sea Tienes que empezar ¿Con quién? Contigo Poco a poco Entonces El autotoque Es empezar A ver y tocarse Respirar Así Empezar a tocarse Mirarse en el espejo Esto para hombres Y mujeres Lo del espejo Es súper útil Porque uno nunca Se ha mirado La zona genital De esa manera Pues ¿Quién de ustedes Se ha puesto un espejo Y se ha sentado Y se ha mirado La vagina o el pene? Varios Levanta tu mano Si eres del espejito Espejito, espejito Dime por favor ¿Quién es la vagina Más linda del mundo? Miren Esto es muy importante Observarlo Más porque cambia Hay vaginas espontáneas Hay penes que tienen comba Otros que son cabezones Hay vaginas tímidas Y la sexualidad Es supremamente diversa Entonces el autotoque Es muy importante Para empoderarse Luego explora ¿Cómo es explorar? Tocarse diferente Torsiones Golpeteos Empezar a No buscar ¿Qué? El placer Sino jugar Con diferentes toques ¿Cierto? Ahí quedó Claro Y luego Expande Les digo Ustedes pueden sentir más De lo que ya sienten Pueden tener orgasmos Totales del cuerpo ¿A quién le gustaría eso? Digan Yo 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 Listo Gracias Me pasas la de positiva Todo más bien No mentiras Volviendo Entonces Esto Romper los condicionamientos Y la zona de confort Es Simple Si tú lo haces De cierta manera Siempre rompe Ese condicionamiento Y busca otras posturas Si tú Hombre Siempre te masturbas Estimulándote El glande ¿Qué? Busca tocar otras zonas De tu cuerpo Porque si no Estás hipersensibilizando Una zona Y la otra Está teniendo Amnesia Y menos sensación Si tú Mujer Siempre te estimulas Así Acostada Busca tener De lado De frente Porque eso Luego va a condicionar Que las posiciones Que buscas en la sexualidad Sean las mismas De hecho es muy usual Que las mujeres Seamos de orgasmos En una sola posición Placer En todo ¿Cierto? Quizás Pero posiciones Para que nos den Orgasmos Algunas Entonces Explorando Tocando Rompiendo los condicionamientos Puedes tener Orgasmos vaginales Del punto G Eyacular Orgasmos del corazón Orgasmos de los senos De los pezones De las orejas Etcétera Listo Respiremos ¿Cómo van hasta ahí? Bueno ¿Conocen esto? Perfecto Es el gran muro De las vaginas Y los penes Para mostrar su diversidad Porque una cosa Que nos ha matado En esta sociedad Son los estereotipos De belleza Frente a la genitalidad La vagina perfecta El pene derecho Grande Y hay muchas inseguridades Frente a los genitales Como igual Muchas seguridades Entonces simplemente Amar ¿Qué? Todas las Formas Y expresiones Ok ¿Cómo tocar? Primero Les digo una recomendación Parejas Eso es simple Y ustedes Creen un momento sagrado Hagan un ritual Al menos una vez a la semana Un ritual de sexualidad Que no necesariamente Es hacer el amor Puede ser tocarse Puede ser bailar Puede ser danzar Creen el espacio Tenga unas telas Tenga un cuarto Ojalá de la casa Para eso El cuarto El cuarto De los polvos ¿Cómo lo llaman? El cuarto rojo ¿Ah? El cuarto de juegos De los niños Pero de verdad No es la misma Si usted tiene un espacio En su casa Que pueda organizar Para hoy Vamos a tener Noche de sexualidad Vamos a ver una película Juntos De porno Vamos a tocarnos Vamos a masajearnos Vamos a hablar Vamos a respirar Vamos a ver este video De Diana En la página sexurero O sea Lo que quiera Yo también Haciéndome publicidad Pública Apagadas ¿Cómo es? Entonces crea un momento Hónralo Y prepara el espacio Y la actitud Muchas veces llegamos al sexo Sin la actitud O llegamos con mucha actitud Y la otra pareja no Porque tenemos Biorritmos distintos A él le gusta la mañana Y a ella le gusta a él La noche Entonces ¿Cómo coinciden? Hay que pactar Porque hay algo que entender Y son los ritmos ¿Sí? O buscar más Ok a él le gusta la noche Y me gusta la mañana Voy a hacer ejercicio Voy a ver películas Y él ya llegó la noche Y yo estoy Preparada para poder estar En el ritmo de él ¿Sí? Pero eso hay que entenderlo Hay parejas que no hablan de eso O no tienes claro Cuáles son tus ritmos De calentura Máximo ¿Listo? Otro Comunicación y acuerdos Es muy importante La sexualidad Decir lo que necesitas Más suave Más pasito Más despacio Se lo voy a mostrar Con un ejercicio Ven para acá Y empezar por acariciar Y sensibilizar Todo el cuerpo Aplicar las claves Del tantra Y tocar de afuera Hacia adentro Eso es otro tema Yo les voy a mostrar Un poco Una meditación Que quiero que la apliquen ¿La van a hacer en casa? Sí La pueden hacer con ustedes mismos Queru ¿Te puedes poner de pie? Queru es un ángel Se llama Querubín Me llamo Valeria Pero mi apellido real Es Querubín Bueno Querubín es una mujer Muy segura De su cuerpo Y de su sexualidad ¿Sí? También ha hecho Sus procesos de sanación Porque hemos tenido Unas terapias Y unos talleres fuertes E interesantes Este para mí Lo que voy a mostrar Con ella en breve Es un ejercicio Muy poderoso Para que ustedes aprendan Cómo tener el placer Dentro de sí mismos Eliminar esa mente Parlanchina Y empezar a sentir Su propio cuerpo Es excelente Para sanar al otro Para aumentar el placer Yo he tenido hombres Que llegan así Súper cuajos A mi consultorio O a los talleres No, yo vivo La sexualidad al máximo Y cuando hago estos ejercicios Pueden terminar llorando Y no saben por qué Porque sacan emociones Entonces es muy buen toque Para las emociones Entonces simplemente Primero vamos a honrar Su belleza Vamos a honrar La sexualidad Y la desnudez Consciente Tú podrías quedarte En ropita Interior Pero ahí como una diosa Y quiero que hagas El ejercicio Pero tienes ropa interior No estás desnuda Ha pasado No, no Es que en otros talleres Sí, pero no En vivo No importa Yo no sé usted Bueno, denlo Porque quiero mentiras Dale Te puedes desnudar Y quiero que todos Se observen Qué sienten Listo Dónde está su cuerpo En este momento Hoy tengo calzones De viejita Hoy tengo calzones De viejita Ahí alce la mano Si le gustan Los calzones de viejito Todas Son los mejores Poco sexys Pero deliciosos Bueno Ahora te vas a parar Como si fueras una diosa Y todos le vamos a mandar Buena energía Listo Eso es otra de las cosas El cuerpo se ha convertido Demasiado en objeto ¿Sí? Y empezar a tener Estos espacios Son súper Hiper mega necesarios Yo voy a mostrar En breve este ejercicio De todas maneras Yo amo mucho este ejercicio Pero básicamente Se trata de Leandro Tú me puedes ayudar Con el micrófono Teniéndomelo por favor O algo Porque es que Yo voy a estar como Es empezar a tocar A la persona Y que ella haga ¿Qué? Respiración Sonido y movimiento Ella va a tener Un rol activo Yo la voy a tocar En actitud de servicio Y este ejercicio Es el más bello Para yo soltar Mi ego De creer Que lo que ella sienta Es por quién Por mí Yo no soy responsable De su placer Ella es responsable De su placer Yo soy responsable De el mío Esa es la gran Diferencia Ay Mentira de esta sociedad No me la besó bien No me acarició bien Se vino muy rápido El otro El otro No Tú ¿Qué tan responsable Eres tú De tu placer Y qué tanto Estás censurando Al otro? ¿Sí? No, ese no es bueno Esa sí es buena No se imaginan La presión Especialmente Que tienen los hombres De tener que estar Erectos Simplemente porque Lo vieron a uno Ave María Hay que rezar Hay que rezar O sea Eso es un acto mágico Entonces ella Es responsable De su placer Va a estar inhalando Exhalando Este ejercicio Voy a mostrar otro Que se llama Como danza erótica Para soltar Especialmente La gente que es tensa Y yo la voy a empezar A masajear Y ella tiene que moverse Reaccionar como si fuera Un qué? Un gatito Entonces ella respira Y yo la toco Eso puede ser acostado Puede sentarse Tú ahorita intenta Diferentes posturas Y vete más para atrás No hace que me caiga Ya me ha pasado Yo toco corazón La acompaño Ella ya está haciendo Como si ya llevara 15 minutos O sea Esto pasa con hasta La gente que no conoce Y yo estoy Respirando Y empiezo a masajear Tú me puedes pedir Donde necesitas Que te toque Y yo le digo Que gracias Todos decimos Gracias Porque estoy en servicio A veces ella puede Querer que le toque El cuello Y yo estoy tan Desubicada Que no me doy cuenta Y empiezo Y ella quería ¿Qué? El cuello Y a veces eso pasa En el sexo Pasito, amor Y ta, ta, ta Amor, pasito Perdón que te saqué De ahí De trance De trance Esto de hecho Se llama Erotic trans dance De hecho hay uno Que es mover a la persona Y empezar a generar Que ella se mueva Respira Y te puedes poner En distintas posturas Eso Tranquilo Tratar de que mi cuerpo No influya mucho En ella No se trata de No Eso es otro error Error no Disculpen Es Yo estoy en servicio Para que ella se sienta No es para que ella Me sienta a mí Lo que yo puedo ocasionar En ella Es ayudarla A soltarse Hay gente que yo le hago Este ejercicio Y ponte tiesa Y es Porque estamos ¿Qué? ¿Se acuerdan lo que le dije? Lo contrario La expansión del placer ¿Qué es? El congelamiento Es empezar a ayudar A que te muevas Ah, que sueltes Ponte en el suelo Un momento Buscar diferentes posturas Y tú puedes tener el aceite Y puedes empezar Y tocar Llevar No es un masaje No es reiki No es limpieza Se trata de ayudar A la persona A moverse Y masajearle Que ella me pida Que necesita Y que yo lea ¿Ese está bien la presión? Sí Gracias Y yo estoy también respirando No se emocionen mucho Por allá atrás Cada persona se mueve a su estilo ¿Pero de qué se trata? ¿Si entienden un poco? Es de ayudar Masajear Puedo tener aceite Estar tocándola No se trata de tocar genitales En este toque Sino todo el cuerpo Y hacerlo mínimo media horita Listo Y que ella se autotoque Si puede Que se sienta Porque muchas veces Eso nos genera Temor Especialmente los hombres Que autotócate Aplausos para Keroui Este ejercicio O sea Realmente Yo voy a decir Yo lo muestro De manera irresponsable No Si no Práctica y rápida Pero yo lo enseño ¿Qué queda? 10 Hay 10 ¿En serio? Yo pensé que me quedaba un minuto Estoy estudiando 10 Gracias Muchísimas gracias A los que me han 10 minutos O me voy ya ¿Cómo están? Inhalen Inhalemos Y exhalemos Haber sabido Bueno, bien Practiquen el ejercicio Con ustedes mismas Y ustedes mismos Hombres Es muy importante Que se empiecen a tocar Porque está muy afuera también De hecho La frase que más escucho es Es que yo siento placer Cuando ella siente placer ¿Y tu placer qué? ¿Y tú? Es que me preocupa Hay hombres que llegan Es que yo estoy muy preocupado Porque ella llegue Porque ella esté bien Eso es lo que me genera mi placer ¡No! O sea Sí y No Si usted es responsable De su placer Y usted es responsable Del suyo No habría tantos problemas ¿Por qué pasa Que las parejas llevan años Y se les baja qué? La líbido Pasan muchísimas cosas Inclusive en los jóvenes Estamos hiperestimulados Y cada vez estamos más afuera De nuestro propio cuerpo Y hay que empezar A conectarse con el cuerpo Y sentirse Y estar presente Una invitación Después de cada meditación O actividad que ustedes hagan Regáles en el silencio Y la absoluta quietud Se vinieron Tuvieron un orgasmo No se pare Una limpiar Quédese quieto Percibase Y utiliza esa energía En produce A veces las parejas Están ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay ya amor! ¡Listo! ¡Ya! ¡Venga! Los pañitos humedos Si es que tienen Entonces Hay personas que me dicen ¿Cómo participo de esto? Está Bueno Hay varias opciones Yo les digo Hay maestros de esto Hay que buscarlos No hay mucho en Colombia Pero entre más Seamos mejor Más fácil para mí Que esta tarea Me ha costado lágrimas Créame Me ha costado lágrimas Enseñar educación Y sexualidad consciente Me ha costado Porque hay personas Que no han entendido Pero en la medida Que yo fui entendiendo Ya nadie No entiende Cuando yo no tenía Claro lo que era Lo que yo hacía Me pasaban muchas Malinterpretaciones O yo estaba Trabajando con alguien En una terapia Y uff Y no sabía Cómo manejar esa situación A veces Pero pues ya Digamos que La experiencia Porque he sido muy osada Porque me encanta el tema Y quiero que las parejas duren Y quiero que la gente Que esté sin pareja Se ame Y se encuentre Con ella misma feliz Para que luego Encuentre la pareja ¿Y qué? Y sean la felicidad absoluta Porque la sexualidad Es un pilar Muy importante Hablamos Mira Lo que más pasa Hablan de comunicación Hablan de economía ¿Cómo estamos? ¿Y de sexo? No se habla tanto Porque ser Puede romper Unas susceptibilidades Tremendas Entonces es un punto Que hay que dialogar Los padres a los hijos A mí me preguntan No soy la más experta No tengo hijos ¿Cómo le habla a mi hijo De 11 años de masturbación? Pero todos esos temas Necesitamos que Trabajarlos Entonces Yo por ejemplo Los invito A código A código erótico Es una escuela de placer Que nosotros tenemos Que empieza el 15 de septiembre Y son tres meses De estudio intensivo Lo recomiendo mucho Para la gente Ya sea parejas O personas solas Más porque el precio Está O sea Increíble Lo hago junto a un compañero Un amigo Y código erótico Lo que busca Es crear espacios Profesionales y seguros Para aprender todo esto En la práctica Y tener con quien Practicar Con quien ir a profundidad En la sexualidad Para que sanas Empoderes Y expandas Entonces cualquier cosa Pueden encontrar la información De código erótico Lo otro Vamos a hacer un concurso ya ¿A quién le gusta El masaje relajante? Voy a rifar Dos masajes relajantes Que se tienen que hacer Máximo en 15 días Para que hagan agenda Ya está sacando el celular A las personas Que le den like Ya El Instagram Sexurero O la fanpage Sexurero Y querubín Me va a decir Querubín ¿Dónde estás? M acá con el celular Estás ahí Para que cojas Una persona de Instagram Y otra persona de Que no se lo gane a Andrew Usted ya tiene muchos gratis Ah Listo Entonces tienen 30 segundos Sexurero en Instagram O en Facebook La fanpage Quien quiera Vamos a ver aleatorio Puedes ganarte Un masaje relajante O una terapia Lo que quieras Llega al consultorio Ahí hablamos Y el que ya le dio like Vuelvele a dar like O da un comentario Puedes hacer un comentario Querubín escoge la gente Listo Yo voy a continuar hablando Mientras tanto Lo otro está Toque terapéutico Que es básicamente esto Las terapias privadas También hay descuento O sea Realmente Quien quiera trabajar un tema Mira me está costando O quiero con mi pareja Mejorar la sexualidad O quiero expandir el placer O estoy teniendo situaciones Con el control de mi eyaculación Quiero aprender de tantra Como se transmuta la energía Me duele Lo que quieran Si hablan con Querubín al final Tengo un descuento También buenísimo Para la gente que decida hoy Tener terapia O sea Realmente estoy como En gangazo Y Y hay un taller Para mujeres Para las que quieran El 27 de agosto El domingo Las que me preguntan Es solo para mujeres Que se llama Sanadoras sexuales Para que salen su sexualidad Y vamos a tener Muchos temas De danza De baile Para que las mujeres Trabajen Y luego puedan salir afuera Y ponerlo en práctica ¿Con quiénes? Con el mundo Con las parejas Tiene un objetivo Muy específico Y es que ustedes puedan Transmitir esto O sea No solo que trabajen Con ustedes Entonces el taller De mujeres Sanadoras sexuales Está con muchísimo gusto Y estos son algunos Recomendados Que son unos libros ¿Alguien tiene preguntas? O nadie? Dale ¿Tu nombre? Déjame yo paso Gabriel ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sí? Ok Yo Mira Este es un tema Muy tricky Como hay demasiadas teorías ¿Sí? Yo te invitaría Más bien Si quieres Hablamos Una charla De sexualidad masculina Pero mi teoría Lo que yo digo Es que tú debes ser dueño De tu eyaculación Porque realmente La eyaculación Coge energía De todo el cuerpo Y tú puedes perder energía No significa Que no debas eyacular Hay escuelas Y estilos de vida Como el taoísmo Agama yoga Que invitan a que el hombre Guarde su semilla Porque si lo empodera Pero tú tienes que saber Canalizar esa energía Porque si no Se te puede Reprimir acá Y puedes tener luego Un prostatitis O algún tipo de situación O sea Eso es algo muy delicado Pero empieza por ser dueño De tu eyaculación Y practicar tener orgasmo Sin necesidad de que eyacules Que eso es más viable Hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico De Mantaxía Completamente recomendado O la pareja multiorgásmica Y pueden empezar A hacer los ejercicios Y encontrar su propio estilo ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Dale tú ¿Tu nombre? Gustavo Es también de charla De sexualidad masculina La masturbación Yo enseño Más de nueve claves Para utilizar la masturbación De una manera consciente Porque la masturbación Puede ser muy buena Tanto como puede Generarte situaciones La fantasía Realmente yo soy una promotora De liberarte de la fantasía Y empezar a sentirte a ti mismo Te doy un ejemplo Estás viendo porno ¿Dónde estás? En el porno En la pantalla No te estás sintiendo a ti Estás afuera Entonces se te hiela El cerebro de fantasías Y cada vez te apartas Más de sentirte a ti mismo Y la magia está en Siéntete Pero no censures Esto no se trata De censurar nada Vive hasta tus fantasías Más oscuras Para que encuentres La autenticidad De tu sexualidad Las más oscuras Bueno, no le hagas daño A nadie Te va a matar Y eso no Pero vive esas fantasías Para que te encuentres Porque el gran problema Es que censura No se haga No puede No está bien No, vívelas ¿Listo? Pero no seas preso de ellas ¿Tú? ¿Problema más común? Sí, la eyaculación femenina Ok, es un tema también De mi especialidad Porque yo como especialista En sexualidad somática Puedo tocar genitales De manera honrosa Con guantes En un proceso El squir Por lo general Es que la mujer Soltó Y entregó Es una ofrenda Es el elixir De la larga vida Entonces Esa mujer que eyacula Está soltando Está en absoluta confianza Y empoderada De sí misma De su vagina De su cuerpo Entonces Es un proceso De exploración Hay mujeres que ya lo son Sí, bendita sea Guárdenlo en un vasito Y tómenselo Porque realmente No, pero realmente Es un elixir Sí, entonces Hay muchas técnicas también Y empiecen la exploración Con ustedes mismas Pero es soltar Una emoción Entonces es una ofrenda De emociones A la pareja Listo Bueno, cualquier otra pregunta Ya saben Me pueden encontrar En Sexurero ¿Quiénes son los ganadores Querubín? En Instagram Ganó Jasmine Cardona Jasmine Cardona ¿Dónde está? Levanta tu mano Tú No puede ser La que estoy perdida ¿Pero qué? ¿Qué? Sí, dijimos que Ella lo quería Pues ella tiene muchas ganas Entonces yo le dije Yo me lo gano Y te lo regaló a ti No sé cuál regalo Van las dos Le piden Les dan los datos A querubín Ya no jodan Vayan las dos Yo amo a mi amiga Ve tú Pero yo no Yo doy Yo doy Doy Y doy Y por Facebook Tenemos a Wilson Vélez Wilson Vélez Wilson Levanta tu mano También quieres ir con alguien Ok, perfecto Entonces a con querubín ahorita Chicos, muchísimas gracias Espero que se hayan entretenido Para mí es un honor Tenerlos acá Ya saben, pueden seguir en Sexurero Exploren la sexualidad Y espero que Vayan y hagan el amor Muy rico Listo, gracias Muchísimas gracias Ahorita están acá mis tarjetas Y querubín Ay, yo tengo las diapositivas Odio esto Gracias Sígueme en Sexurero Y ahorita les doy el número Voy a dejar las tarjetas ahí Listo Gracias Gracias a ti Como siempre entonces Para despedirlo hoy Invitarlos La próxima semana A lo que tenemos en Lo del Porqué Quiero En Victoria Regia Ahí en el Parque del Poblado El martes 22 Viene Diego Aristizal Que es el nuevo director De la fiesta del libro La cultura Con los libros humanos Y el jueves 24 Tenemos a Gilesa Ruiz Con la columna vertebral El meandro de la vida humana Ella es terapista física Y maestra de yoga restaurativo Si no les llegó el tar Estamos por acá Y nos quedan unas pocas libretas Que hicimos con afiches reciclados Nosotros pegamos los afiches Volvemos y los roquemos Y con papel reciclado O sea como unas libreticas Quedan unas pocas Y bueno Invitarlos que en la PazCase Tenemos el lanzamiento de Banta Yo copié por aquí En la libreta de los dos En algún lado Sí Entonces el lanzamiento de Banta Y invitaron a Knives Y vale 20.000 Y 25.000 con el CD Entonces Eso es lo que viene ahorita En un rato La banda va a entrar Nos van a empezar a desalojar a todos Pero bueno Muchas gracias Diana Otro aplauso para el sexuero Sexuero